El pueblo ha pedido y ha pedido y ha pedido este video Así que amigos, en esta maratón de diciembre, aquí el tío Tato les está cumpliendo Hoy vamos a reaccionar a los experimentos más brutales que hicimos con el Real Team Que se subió en el canal de Top Manías Como pueden ver, son varios videos, pero si no estoy mal, me han pedido este de aquí Así que amigos, espero que estén disfrutando de su almuerzo Espero que ya le han dado like al video, que ya se hayan suscrito Y comenten algo bien brutal pues por ahí, porque se viene Hay tantas historias en este video que bueno, les voy contando poco a poco Mientras va pasándome, me trae tantos recuerdos esto Bienvenidos a este mágico video educativo Ese es en la casa del Real Team Douglas editaba en un cuarto que yo creo que he llegado a mostrar en uno que otro blog últimamente En ese cuarto están guardando un poco de cosas, pero ahí es donde Douglas tenía como su estudio Posdata, ahí hacía un calor, amigos, pero un calor Y mira este degenerado con saco, men, nunca entendimos eso, men Como era capaz de andar con un saco con esos calores de acá de zarzal, men En esta ocasión aprenderemos trucos fantásticos Que no te servirán para nada en la vida Y otra vez estamos reunidos acá en otro video, en otra continuación Y hoy vamos a probar trucos de internet Men, si no estoy mal, yo ahí estaba enfermísimo, men, pero enfermo Llevo de la gripa, yo medio podía hablar Y con ese sol pegándonos en toda la cara Creo que era mediodía, un poquito más de mediodía Y el sol ahí en esa terraza Pegan el suelo y nos pegaban los ojos Nos pillen que yo casi no soy capaz de sostener la mirada, miren A ver si funciona, son reales Ven, como con los ojos así medio cerrados En verdad por su salud, porque nos preocupamos Usted se preocupa por el que está ahí atrás Claro, yo me preocupo por ti Mándale un mensaje de amor Te amo Muy bien, entonces, porque los amamos Ven que yo casi no hablo, men Yo estaba muy... Ah, vean, ahí estaba tratando de... De liberar un poco mi nariz No, en serio, no lo intenten Yo tengo mucha gripa, men Bola de aluminio Compuertas un montón de aluminio Lo golpeas hasta de una forma redonda Lo elijas, lo pules tu encera y listo Tienes una esfera plateada Que no sirve para nada realmente Para nada, joder Vamos a ver si... Eh, posdata, yo ese reto lo hice De la bola de aluminio Amigos, uno queda con esto Acabó el tona de tanto martillar y martillar y martillar Y martillar, queda muy bonita Que sirva para algo, no Es verdad o mentira Hacer esta bolita plateada No, todavía no hay que... Douglas pensó que en un video ahí Íbamos a hacer esa bola plateada Men, eso lleva horas Horas Douglas botó todo el aluminio para acá, ni más No, pero es que acá sale No, 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 no Douglas, eso no tiene forma redonda Ya, es llorar Dos horas Dos horas Dos horas De la noche De la noche De la noche ¡Ay, tú no! No, pero... Men, la mesita de Camilo Mi mesa, marido No, pero... Espere Ya no se ve lo, ven Todo es con el... Venga, es que me impresiono, Camilo Se ve como fuera un niño, men Yo lo veo en día Y no se ve así Ahí parece que fuera un niño ¡Uy! Le pone un mantel ¡Un mantel! Ya está, me aburto con un mantel encima Una hora relativamente más tarde Bueno, está en la bola de aluminio ¿Y por qué? ¡Funciona! Como opaca Desgraciado por ti Va a falta lijarla Es que... No, la lije Si no... Ay, ya veo Yo no sé cómo era capaz de hablar con toda esa gripa El líquido es el de brillarla Si usted la lija mucho, le empieza a salir el líquido Ah, ya Nunca esperar que se seque ¡Esta es la bola de aluminio! ¡15 minutos! ¿Notan que tengo gafas? Amigos, no era capaz de soportar la luz del sol con esa gripa Mmm, ahí está ¿Cómo logramos hacerla? Ya, ya ponemos cuatro horas intentando darle forma a esto Y no la cogió, por lo que... Como Douglas es un genio Mejor pintar esto y ya... O comprar una en un coso de muebles y eso Y ya Y fin Y fin La bola de aluminio ya quedó lista Y estallando globos con naranjas y limones Con la cáscara de frutas así después estallar globos Esto se debe al ácido cítrico Y al contacto con el plástico seco, robe y explota ¡Joder! Los estoy educando, coño Bueno, estallando globos con cítricos ¿Qué? Supuestamente la cáscara de cítrico derrite la capa del globo y hace pum y estalla Pongas globo Y así ¡Ay! ¡Uh! ¡Sí era verdad! ¡Ah! ¡Sí funciona, sí funciona, sí funciona! ¡Funcionó! Y la cedemos probar Pues data, vieron mi cámara ahí grabando, men Creo que Douglas habrá usado una o dos tomas de toda la grabación que sirve Ven, la cantidad de veces que me hizo grabar y nunca usaba las tomas, men Acá creo que una o dos veces usó las tomas Vamos a ver ¡Más frutas! ¡Con un limón! ¡Ah! ¡Sí! ¡Una manzana! Ven ¡Sí! ¡Ah! Y una papaya Camilo, ¿por qué se ha metido toda esa naranja en la boca? Creo que esta es la miniatura de ese video, men Esta, justo este clip Se funciona ¡Sirvió! ¡Pero explotó! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Gostó! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Este imbécil! Amigos Douglas, por alguna extraña razón Si no estoy mal, nos había pedido que no fuéramos pues como a ensuciar mucho Que no lo fuéramos a ensuciar a él Pero ¡Oh! Él siempre nos vio de nosotros Siempre ensuciaba a todo Él le encantaba, men Pero como era un video para él Él dijo, no, no, nos ensuciamos tanto Para yo no tener que limpiar tanto Para yo no tener que lavar la ropa Y fue que Camilo aprovechó y dijo Pues perro Te voy a ensuciar todo Ahí Douglas tenía un poquito de rabia, men ¡Me llenó la... Men, no! ¡La pared, men! ¡Por qué tienes que ensuciar! ¡Douglas, la pared! ¡No! ¡Por fin utilizó mi cámara, men! ¡Por fin! Y la utilizó porque en esta toma no se ve la pared sucia ¡Douglas, la pared! ¡No! ¡Siempre lo mismo! ¡Marica, no! ¡Douglas, ayúdame a limpiar todo! ¡Douglas, pero él se... ¡No! ¡Hielo instantáneo! Necesitas botellas de agua, sal, hielo y un recipiente Llenamos el recipiente de hielo Ponemos sal y esperamos unos minutos Después golpeamos la botella y ¡Bum! Tienes... La fe que le metimos a este experimento Ustedes no se imaginan yo como anhelaba en mi corazón Que esto funcionara, men ¡Hielo instantáneo! Y ahora vamos a hacer... ¡Hielo instantáneo! Tenía que decirlo rápido, ni más Es que lo estoy imitando ¡Vamos, así podemos congelar agua! Congelar agua en menos de 15 minutos Primero necesitamos romper el hielo Camilo ¿Y en qué trabajas? ¿A qué te dedicas últimamente? ¿Qué haces? No entiendo Estoy rompiendo el hielo Eso no es lo que estaba diciendo ¡El humor! Don Comedias, amigos ¿Me pueden decir Don Comedias, amigos? Yo ando la toda ahí ¡Ay, imbécil! ¡Me machucó a mi madre! ¿Qué sigue? Es que yo no quiero hacer daños ni dañar nada Oye, paro acá ¿Tú, ¿usted es consciente que me dañó mi mesita, cierto? ¡La sal marina! Ven, esa mesa para Camilo es Porque todavía existe Muy preciada Porque esa mesa lleva con él Muchísimos, muchísimos años Y Douglas le agarró para los experimentos de él Y él no la trataba con mucho cariño Que digamos, amigo Él sí le daba duro El hielo Ayúdan a que se congele más rápido las cosas Sí Me necesito que echarle esa sal marina Pues usted es el que leyó ¡Metemos las botellas! ¡No, men! ¿Se me olvidó que me iba a decir? Sí, se me olvidó hace rato y yo no leí ¿Y cuánto esperamos? ¡15 minutos! Congelado instantáneo en 15 minutos En serio, vamos a hacer otro Rato hasta que se congelen bien Camilo Este hijo de madre Así instante, ahí puede ponerla Una hora, más tarde Usted salta a la botella y le pega Y ella se congela Ah, se congela de una Sí, sí ¡Wow! ¡No! Pasó tan rápido que ni lo vi No, no vi el efecto Pégale, pégale ¡Oh! Venga, pero porque no funciona Amigos, sí funciona De verdad Sino que eso lleva como unos trucos Eso lleva como unas secuencias Yo una vez lo intenté y tampoco me funcionó Pero sí funciona No, 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 no ¡No, pero no! Ven, no tan como yo me alejé de la escena Yo dije, yo me largo de aquí Porque yo con esa gripa, esa agua estaba frísima Porque pues duró todo durante el hielo Con el hielo durante mucho tiempo Y yo dije, me llegan a mojar y hasta aquí llego ¡Está fría! ¡Está fría! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Venga la mesa, bro! Huevo dentro de una botella Ciervas unos huevos hasta estar cocidos Metes un poco de calor dentro de la botella Y pones el huevo sin cáscara encima Debido a la presión y temas de temperatura Que me dan flojera a explicar Pues el huevo termina entrando dentro de la botella ¡Mágicamente! No, la verdad es por el tema de la presión y eso Ahora vamos a hacer el experimento del huevo dentro de la botella Vamos a hacer una dinámica Acá hay cinco huevos cocidos Y hay un huevo que no está cocido Vamos a hacer una ruleta Un, dos, tres Tierra, papel o tijera Uy, ya no No, pero no lo botes, no lo botes No lo vamos a comer Ahora no lo comemos Un, dos, tres Tierra, papel o tijera No, otra vez No, pero usted Pero yo, ¿por qué? Y el santo también fue peor Ya le dieron la cara, men Douglas odiaba que le hiciéramos Lo que a él no le gusta hacerle a uno, men Dios mío, a Douglas ¿Por qué? Y santo también peor Y mira en la cara No le va a pegar No le va a pegar Dos, tres Pero va a pegar No va a pegar en la cara Está caliente Es que está caliente Volvió a perder Ahí es donde uno dice, amigos El que pone el reto Es el que pierde Douglas propuso hacerlo De la penitencia esa Y él perdió las dos veces, amigos Por fin utilizó mi cámara, men Por fin utilizó mi toma Acabo de caer en cuenta Amigos, la cosa es que El cuello de la botella Era muy, muy delgadito Pues ya para que pasara el huevo Ese fue el error ahí Reparando cosas con ramen La escena más icónica de este video, men Dicen que puedes reparar cosas usando ramen Pegante, líquido, lijas y pintura Y quedar como si estuvieran nuevas Arreglando cosas con ramen Listo, arreglado Douglas, no pensó que para poder hacer eso Con el cerdito Tendríamos que llenar el cerdo de ramen Porque o si no el ramen Se iba a estar metiendo ahí, men Douglas, a veces no sé cómo pinta Suave animal Que no hizo nada Bueno, si no funcionó con esta porquería Al menos que funcione con esto Ahí sí Hoy en día Ese pedazo de ramen Sigue ahí pegado de la mesa, men Ahí está Ahí sigue vivo, men La sentí a nuestro amigo orgulloso Y haga que esto nunca pasó Espere Se arregla acá el caso Ella se arregla Ahora le echamos acá otro putito No, espere No, marica, mi mesa Pobre camelo, men Yo no se le arreglo Debe ser lloroso Eso es para que condimente No, seca rápido ¿Sí? Mmm... Seca rápido Yo no veo un daño Ay, ya sé por qué usted ve el daño Es que falta lo importante ¿Con qué se hace marrón? No, papá Yo no veo ningún daño Camilo no le gustó ¿Qué diferencia? Mire, para que no le ponga ahora Le regalo un ramen Ya me daño mi mesa favorita, huevo Ahora vas a cuidar con ramen ¿Tienes problemas? Ramen Ramen Camilo, cuidado, dañan la mesa Sí, dañan la mesa, animal Al final Camilo terminó ayudándonos No voy a estar molesto Y al final terminó ayudando Vea, ya Eso funciona Déjelo, déjelo Y además lleno esto de pintura No Men Al pobre Camilo Ese día sí le tocó duro Vieron que a mí casi no me hicieron cosas Porque yo estaba muy enfermo Men, de verdad Yo estuve ahí por ayudarlo, men Porque no quería dejarlo solo en el video Pero yo estaba súper enfermo Entonces al Camilo es el que le tocó chupar más que todo Ven para que le ret... ¡Tú, Dios! ¡Para que no! Venga, y si me ayudas, huevón ¡Y bueno! ¡Ay, este imbécito! Tato estaba limpio y no lo ensució No me salvé Gente, gracias por haber estado en este video ¡Dale like a este video! ¡Suscríbete a nuestros canales! ¡Lo salvo! ¡Pierre papel o tijera! ¡Quién limpia! ¡No! ¡Pierre papel o tijera! ¡Si te ha gustado! Douglas siempre nos la hacía, men Él tenía el vicio de hacer sus videos Dejar todo vueltona Y dejarnos todo eso sucio, men Y siempre terminamos Camilo y yo limpiando Y al final cuando ya estábamos terminando de limpiar Llegaba Douglas, men Una que otra vez Y le tocó limpiar solo Yo me acuerdo una vez que lo dejamos limpiando totalmente solo Y que se jode, men Porque siempre nos la aplicaba A veces se inventaba que le dolía la cabeza Que yo no hay que irse Y se iba y que ya volvía, men Y terminábamos nosotros limpiando todo eso, men Hasta que un día no le pusimos a salir Y nosotros ¡No, no, 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 Douglas! ¡Coma mucha plata! Bueno, pelea del Real Team Hasta que por fin ya dialogamos sanamente Y terminábamos limpiando todo, men Esos videos y los míos de mezclando frutas Que verduras Que eran los que más ensuciaban la casa del Real Team La de Camilo, men En esa casa de que termina vuelta nada, men Pero una porquería Es muy brutal recordar estos videos, amigos Si quieren más Por favor escríbanmelo en los comentarios Recuerden suscribirse, dar like Y nos vemos mañana en un siguiente video Se cuidan mucho, amigos ¡Adiós!